qué tal gente cómo están luis valdez otra vez aquí con ustedes para irnos a pescar un rato hoy he venido a esta reserva a ver cómo nos va es oficiales diciembre ya creo que las condiciones están un poco difíciles están nublado haciendo un poco de viento pero vamos a ver cómo nos va vamos a usar señuelos que usualmente uso en el invierno vamos a reducir un poco el perfil el tamaño de nuestros señuelos a ver si podemos hacer que algo nos muerda quédense y vamos a ver vamos a comenzar bueno pues vamos a comenzar voy a comenzar tirando este jerkbait con mucho brillo color plateado con azul la espalda marca yosui y lo escogí con mucho mucha reflexión por el día no hay luz está nublado vamos a ver cómo nos va no hay luz está nublado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya sacamos el primero En este short frame Este color me gusta mucho Especialmente aquí en Florida En invierno por algún motivo El blanco con azul O Plateado con azul Me ha funcionado muy bien Entonces Como les dije Escogí un color Este peñuelo con mucho Mucho brillo Mucho plata Por la baja La luz muy baja No hay sol Está nublado Un poco frío Y nos dio resultado Vamos a seguir Y vamos a dejarlo ir Perfecto Ya cambié de lugar En esta época del año Es bueno Reducir un poco El tamaño del señuelo Y también reducir La velocidad Con el agua fría Los peces no son muy rápidos No persiguen el señuelo A muy alta velocidad Entonces hay que reducir Desde mi punto de vista El tamaño Y La velocidad No eh En España Porque Con el agua injustiñ travailler Del agua Esto Descubre Que No En azienda En azienda Imagina En azienda Lo ¿ Estárcio ¡Gracias! 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 ¡Miren! ¡Este! ¡Monstruo! ¡Miren! ¡Uff! ¡Se sacó del aire! ¡Este! ¡Monstruo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Es un snakehead! ¡Untara! ¡Trarira! ¡Y salió igual! ¡Con el Jerte! ¡De labio! ¡De Yosui! ¡Vean! ¡Nada más este! ¡Animado! ¡Enorme! ¡Pesa! ¡Seis libras! ¡Alrededor de tres kilos! ¡Qué pelea! ¡Hermoso! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! Igual! ¡Este salió del agua abierta! ¡Y estuve! ¡Y estuve! ¡Como desde el principio! ¡Trabajando el Yerbake despacio! ¡Para! ¡Darles a los peces! ¡Tiempo de! ¡Ven ver y encontrar el ceñuelo! ¡Porque el agua está fría! ¡No son muy activos! ¡Vamos a seguir! ¡Se fue! ¡Aún estoy semblando un poco de la adrenalina de la emoción! ¡Ay! Hice un tiro hacia el mismo punto donde saqué el snakehead Para ver si podemos encontrar algún otro pez por aquí Si se encuentran esos peces en el área es que hay presas alrededor Entonces esperemos sacar algún otro pez Y especialmente otra especie Ojalá saquemos un buen vaso, una buena lovina Sigo trabajando este Yerbake lento Le doy un tirón, dos tirones, un tirón, tres tirones Lo dejo reposar cuatro o cinco segundos Otro tirón Y así vamos trabajando toda la orilla del lugar Como... Como vamos avanzando por el área Trabajando todas las orillas No quedándonos mucho... Mucho rato, mucho tiempo en un mismo punto Para sacar el mayor provecho posible Bueno, vamos caminando hacia otro punto Mientras les voy platicando el equipo que estoy usando Estoy usando un riel de spinning Guardián De tamaño cuatro mil o cuatro o cuarenta Según la marca que estén usando Trabajando... Una caña... De Shakespeare... De siete pies con seis pulgadas Cuando pesco de la orilla me gustan las cañas largas Para pasar sobre la vegetación Y hacerlos... Los tiros más largos Decidí usar spinning Porque como estoy usando señuelos muy livianos Esto me ayuda a mandarlos Más... Más... Más lejos... Más dentro del agua La línea que estoy usando es de 20 libras Línea prensada De la marca que ustedes prefieran Y estoy usando un líder de 20 pulgadas De fluorocarbono también Para tratar de desvanecerlo en el agua lo más posible Y como les conté... Mijer Bait... Color plata... Con azul... De la marca Yosuri... Y este... Es muy bueno para agua dulce Y para agua salada Es muy eficaz... En cualquier... En cualquier... Tipo de pesca Pensé que sólo había sacado basura Pero miren... Lo podría usar fácilmente como carnada Está preciosa la lonita de cualquier manera... Está preciosa la lonita de cualquier manera... Limpiar nuestro señuelo... No se pereza la lonita de cualquier manera... No se pereza la zona de cualquier manera... No se pereza la ensa de cualquier tipo de pesca Fue de él, inmediatamente, quieto, 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 déjame dejarte ir, eso es, pequeñito, pero uno más. Revisar nuestro señuelo que esté limpio de basura y sí, listo para volver a tirar. Revisar nuestro señuelo que esté limpio de basura y sí, listo para volver a tirar. uno más siguen mordiendo tenía varios señuelos pensados para usar el día de hoy pero creo que no va a ser necesario voy a dejar los otros para otro día para otra salida este jerkbait está funcionando perfectamente aparte ya se está haciendo noche tengo aquí una hora más o menos pescando y ya casi es hora de caminar al estacionamiento porque al caer el sol cierran cierran esta esta reserva y es hora de irnos ya pronto bueno amigos pues este va a ser el último tiro del día gracias gracias por por ver el video ya saben suscríbanse denle like si les gusta si sacaron algo de provecho lo pueden compartir o simplemente pueden seguir viendo los videos entonces lo importante es divertirnos pasar un rato a gusto y disfrutar este bonito deporte que es que es la pesca bueno amigos pues eso fue todo por el día de hoy ojalá la hayan pasado bien ojalá les haya gustado alguna de las capturas ojalá también les haya servido algo de lo que dije algo de lo que dieron algo de lo que se dice nos seguimos viendo arriba la pesca y sigamos adelante hasta pronto y la 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 y la 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 Gracias.